En soledad, de silacha el recuerdo Sabiendo que estás muy lejos Y que ya no volverás La azul canta De los calles Retumba mi caja Levanta con la zafra La miel en tu voz Yo traigo la copla del calle a verano Para que vamos a hablar De cosas que ya no existen Y hace rato que te extraña Mi sangra para olvidar Mi sangra para olvidar Mi sangra para olvidar Mi sangra para olvidar Mi sangra para olvidar